Samantha, ya deja la tecnología, deja ese iPad y ponte a jugar con tu hermanita esta de carne y hueso, esta es de carne y hueso una Barbie, mira, juega ahí, a ver, las dos hermosas, mira, ¿para qué quieren esa iPad? Barbie de mentiritas, gente fake, esta tu real sister, carne y hueso, mean and buns, ok? Pero mira, si, pues no quieren jugar conmigo, es porque no me dejas darte besos, puro iPad, dame puro musical y puro, oh my god, no pueden quitarse de eso, igual que la madre, igual como la madre que no es el Facebook, quítame mi celular, te voy, ¡Gimmy! ¡Ay, mi celular! ¡Gimmy! ¡Nos vemos en el Africa! ¡Ve, musically! ¡Aha, bye, bye!